TV Oficial, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a la transmisión de nuestro amigo Víctor Blocks. La verdad que ya estamos aquí en la 20 de noviembre, muy emocionados porque realmente esto se está poniendo tremendo. Ambientazo previo. Ambientazo previo al gran discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca pues de esta gran fiesta de la expropiación petrolera. Así es, Víctor. Los huevos de oro que dicen que ya se habían acabado. Y que por cierto ya descubrieron más, ¿no? Ya descubrieron más. Pero bueno, sabemos que pues estos señores de la oposición, mi estimada güerita, pues tratan de descalificar todo lo que hace el señor presidente. Y bueno, pues ya estamos muy contentos aquí, güerita. Estamos muy contentos ya empezando la primera transmisión. Recuerden que está nuestra amiga LTV Oficial también estará realizando su transmisión. Estará, creo que ya el compañero Cocinando la Noticia ya inició su transmisión. México Informa. México Informa. Este, ya también ahí hizo una previa. Y también, pues el compañero Radio Búfalo. Ya están, este, también en vivo. Ya están en camino. Y bueno amigos, nosotros estamos iniciando nuestra transmisión desde aquí. Desde la calle 20 de noviembre. La parte trasera tenemos la catedral, el zócalo y la gente, pues como ustedes ya lo pueden ver ahorita, pues ya anda rodando. Ya están llegando tempranito. De todas partes amigos y bueno, aquí tenemos a nuestros primeros entrevistados. Véngase para acá. Véngase para acá. Tenemos aquí a nuestra bellita. ¿Cómo se llama? Yo me llamo María Guadalupe, Héctor Rodríguez. Doña Guadalupe. ¿Y el señor? Agustín Tenorio. Don Agustín Tenorio. ¿De dónde nos visita? De la alcaldía de Iztapalapa. De ahí, de donde son los ángeles azules, como dicen ellos, ¿verdad? A unas 20 cuadras de ellos. Oiga, usted traía algo en la mano. Yo quiero que se los enseñe, por favor, a la gente. Ah, claro, pues sí. Yo quiero que les enseñe este tigre que trae al señor presidente. Vean amigos, aquí está presumiendo el tigre, como siempre respalda al señor presidente. Claro que sí. El pueblo es el que respalda al señor presidente. Este es el pueblo. Este es el pueblo, exactamente. Este es el pueblo. Y bueno. Hacer un poquito para acá, porque van a venir unos carros. Ah, ok. Sí. Ya nos hicimos tan cargada ahí. Sí. Vamos, nos pasamos por acá. Agarra tantitos. Ya, me ven, en pronto ya se pueden regresar. Vámonos por acá, porque ya nos movieron de ahí. ¿De este lado está bien? No, no sé que pasen los carros y ya. Vamos a movernos por acá. Bueno, nos quitamos tantito del sol, pero miren. Está muy bonito su tigre. Está muy bonito aquí su tigre. De el jefazo. Y bueno, pues, ustedes vienen muy contentos. Los veo muy contentos, muy animados. El día de hoy estar con el señor presidente aquí en el Zócalo, escuchándolo. De hecho, ¿a qué hora son, güerita? Más o menos, ¿a qué hora son? Dame la hora. 10.38. 10.38. Vean, la gente, amigos, está llegando desde muy temprano. El mensaje del señor presidente es a las 5 de la tarde y la gente ya está aquí esperando para, a lo mejor, agarrar una buena toma, un buen lugar. ¿Y no se quedan una hora como los delineos? No. Oigan, sí, eso también, güerita, ¿verdad? Eso también sí es cierto. Y ya ven que venimos a grabar a esos infelices. Y nada más, sí, claro. Nosotros nos acarreados. Exacto. Nosotros nos acarreados. Ahí está la fe. Aquí vamos a estarlo apoyando. Eso es todo. Y a ver, amigos, esta sí es la verdadera convicción. Y ahora sí, como dijo, por ahí una candidata de que... ¿A quién le vamos a poner en su...? ¿Eme? No quiere. Usted dígalo. Usted dígalo. Como vos, Sanita Cuevas, te vamos a poner en tu madre. Para que se te quite. Un recordatorio. Y a ti este... Lorenzo. Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba. Te vas a llevar, pero puras mentadas de madre. Te vamos a estar esperando para ponerte en tu madre fuera de la cámara de diputados. Así es, que mejor salte por la puerta trasera. Por la puerta trasera. Oiga, ¿y qué esperan de este evento, jefe? ¿Qué es lo que esperan? ¿Esperan que se llene acá? ¿Se va a llenar el... No, eso se va a llenar, pero no está. La verdad sí se empieza a llenar esto. Yo creo que todo el 20 de noviembre y las cuadras de 5 de mayo, todo eso, yo creo que se van a llenar. Se van a llenar. Sí. Yo quiero decir algo. Sí. Pero, si yo estoy aquí, lo que amo a mi querido presidente, y es presidente de todos. Sí. Les duela, les duela y les vuelve a doler, como dice mi presidente, lo digo fuerte, lejos, para que se escuche lejos, ¿eh? Porque como mi presidente no hay dos, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho todo lo que ustedes no han hecho, muchos corruptos, empezando desde Salinas, por Pedillo, el botudo de Fox, que por culpa de él perdimos el terreno, porque robó mucho, mucho. Nos hizo primero el terreno, despuesito, Calderón, y ahora Peña Nieto, que puches ven de patria. Yo quería hablar de esto y así lo siento, porque mi papá ya no viste, pero mi papá era bien, este... ¿Obradorista? Sí, estaba siempre con el presidente. Eso. Ay, ya no fue la peor. Se le enchinó la piel. Se le enchinó la piel, pero bueno, ese es el sentir del pueblo, amigos, esa es la opinión de la gente, y bueno, pues, se respeta en muchos aspectos, porque sabemos que aquí sí está el pueblo, no como los rosaditos, los que vinieron al Zócalo. Entonces, esto es lo que nos interesa, la opinión del pueblo. Sí, va llegando la doctora Claudia Sheinbaum, amigos. En estos momentos va llegando la doctora. Vean ahí, este... Está bajando ahorita. Sí, espérame. Está bajando la doctora Claudia Sheinbaum en estos momentos. Y bueno, este... Pues la gente... Ahí va llegando la doctora. Doctora. Hola. Hola. Miren. Doctora, buenos días. ¿Cómo están? Pues aquí reportándole a la gente. Bienvenidos. ¿Qué espera, doctora, el día de hoy? Mucha gente. Mucha gente, dice la doctora. Mucho festejo. Mucho festejo y mucho apapacho también de la gente. ¿Cuál está la papá? 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 Estamos aquí ahorita, amigos. Está un ciudadano comentándole algunas situaciones. Y bueno, pues ya la gente viene a saludarla. Doctora, desde Veracruz. Saludos. Bienvenidos. Es el momento. Venimos bien armados. Doctora Claudia Schimpal, ¿nos puede enviar un mensaje acerca del evento? No, pues para ir para Mexicali. Muy contentos de recibir a cientos de miles de mexicanos y mexicanas celebrando la cuarta transformación. ¿Una foto para acá? ¿Una foto? ¡Grandioso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para el tíguere! ¡Para el tíguere! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Pasele, pasele! ¡Espérate, espérate! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Un viejo! ¡Gracias! ya llegó la gente va a trabajar la doctora el día de hoy sábado a chambearle otra vez ya porque llega tarde al trabajo saludando a la banda bueno ya va a entrar este la doctora a la jefatura en estos momentos amigos y la gente saludando a la doctora está llegando ahorita saludos a todos amigos muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en el canal como ustedes están viendo la doctora clave sheman acabó de arribar a su oficina en la jefatura de gobierno y la gente pues empieza a saludar a la doctora le empieza a dar ánimos comentarios ustedes saben que aquí el día de hoy hay mucha gente que apoya el movimiento de la 4t y bueno pues obviamente son fotos tiene su foto con la doctora la gente la gente es la la que está a por eso ahorita también el joven fue el que nos movió amigos a algunos le dicen ya presidenta amigos y bueno pues las las se están tomando estamos en vivo un canal de youtube y bueno amigos ya va a entrar ahorita la doctora clave sheman se están tomando las últimas fotos bueno tuvimos la fortuna ahorita amigos de estar aquí a la llegada de la doctora clave sheman este este y bueno pues ahorita ya va este este a estar dentro de la jefatura comentó la la doctora clave sheman que eh pues va a este va a quedarse hasta que inicie el evento del señor presidente el día de hoy y bueno pues ya tuvimos ya tuvimos foto exclusiva toma exclusiva de la doctora clave sheman amigos estamos el día de hoy transmitiendo ya desde la calle 20 de noviembre yo creo que por eso nos decían que nos quitáramos porque iba a llegar la doctora pero bueno lo bueno es que la doctora llegó este saludo a toda la a toda la gente esto es muy muy bueno muy positivo y pues cercana al pueblo ahora cercana al pueblo la doctora qué padre la foto yo creo que por eso nos quitaron jajaja jajaja porque estamos ahí este tapándole sí 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 con razón dijo va a venir un vehículo pues obviamente no pensamos pero si la doctora clave sheman sencilla llegando en su carro pues austero un carro este chevrolet ajá un carro chevrolet y donde pues la están saludando la gente foto la foto presidenta la verdad que pues va a ser un día muy emocionante van a llegar muchas personalidades de la 4t sí muy queridas y otras no tanto jajaja 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 este gracias también a demetrio que nos acompañan los invitamos a que por favor compartan la transmisión en estos momentos para que se enteren de lo que está sucediendo para estos eventos tan maravillosos con los que acabamos de ver el 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 arribo de la doctora claudia shanbaum los que unos llaman la próxima presidenta de méxico una mujer comprometida una mujer que trabaja una mujer que realmente se dedica en cuerpo y alma a la 4t gracias a costeñito de oaxaca que te envía un super chat víctor dice para una coca el y víctor muchísimas gracias costeñito de oaxaca gracias un abrazo de y saludar víctor a todos los paisanos que pues no pudieron estar presente que se encuentran en cualquier parte del mundo que los estados de eeuu de como tú dices de cualquier parte y eso es muy muy importante porque sabemos que hay muchos mexicanos regalos de los en todo el mundo y que están al pendiente que ahora sí tienen el orgullo por decir que tenemos presidente aquí en méxico no como antes no como antes y bueno hay mucha gente no sabemos hasta que le hubiéramos preguntado que hasta que horas iban a quitar las vallas a la doctora porque yo creo que hay mucha gente que ya quiere estar dentro de la plancha y hay bastante gente que está rodeando el zócalo saludos gracias oye nico y también te quiero dar gracias porque me di cuenta anoche estuve revisando el chat de mi canal y me di cuenta que me diste un super chat lo que pasa es que se cortó y ya no salió en el envío entonces gracias por el super chat de anoche amigo un besote y gracias por estar aquí también saludar a todos los que vienen en camino eh sí 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 se escucha ok ya se escucha dice todos perfecto tienes una extensión en lo que saca la agüerita este la extensión este es el peludo se acuerdan del día que venimos a la marcha de los rosaditos ya ven que le dije a esta Eli le dije este me puede sacar el micrófono rosadito este es el peludo mire conózcalo este tapa la el tema del aire amigos hay un poquito de aire aquí en el en la calle de 20 de noviembre recuerden que la calle 20 de noviembre está un poquito grande y bueno siento un poquito la ventisca amigos entonces por eso le puse ahorita el micrófono este este es el famoso peludo porque por ahí me dijeron como que sacan el peludo me decía allí víctor saludos hijas is happening la 4 te saludos a todos a rocío que a ven y a nuestro amigo que está desde tabasco edgar iván pedro arriola enrique plata son saludos enrique saludos enrique huesca enrique huesca dolores vázquez leo gómez sí no tengo este es que traía otra pero la baja no pero ese no es de excepción o sí sí no si quieres el chiquitito el que nos dio carlitos de allá de california un saludo a don carlos de allá de california saludos a todos los que ya empezaron a llegar saludos que no beba gutiérrez hasta california evangelina venegas maría félix sabrina sainz ceci ruiz saludos hasta monterrey muchísimas gracias también les mando un cordial saludo hasta la sultana del norte ya que si te dice hoy es un día de fiesta si es un gran día amigos y bueno este pues así está ahorita está contra luz ahorita el sol amigos no se va a ver un poquito bien pero bueno hacemos lo posible rito delgado rocía marín lázaro carrera audio al sean gracias roman hernández también saludos hasta el ismo de tehuantepén fuerte abrazo ofelia córdoba hasta chihuahua bari cora desde california y acá la huera presumiendo su amblito vamos para acá huerita porque estamos a contra luz y bueno y mira ya viene por ahí este caminando un pequeño contingente si un pequeño contingente vamos a preguntarles digo si gustas no bueno este saludos a ben y no también un saludo muchísimas gracias y bueno pues aquí viene de dónde viene de campeche de campeche a ver vengan cómo se sienten de estar muy contentos estamos muy contentos de poder seguir respaldando el presidente andrés manuel lópez obrador venimos de años de lucha histórica y decía simón bolívar que tenemos que luchar y seguir luchando y aquí estamos firmes con el proyecto de la cuarta transformación perfecto cuántos son de ustedes somos como 50 como 50 y vienen este por medios propios venimos por medios propios así es alguien más que los motiva a estar acá a ver muy buenos días desde cibaxé campeche la motivación de hoy de venir a cana marcha es para respaldar al gobierno porque recordemos que sin pueblo no hay gobierno entonces tenemos que estar al frente y luchando junto con el gobierno para que para que metamos a estos canijos que siempre se han robado todo el dinero del país hoy estamos viviendo una transformación donde a millones de mexicanos de mexicanos les da les dan un programa social que los ha ayudado a salir eso tenemos que luchar este gobierno combate por los privilegios de quienes se crían dueños y tenemos que estar recordemos que sin pueblo no hay gobierno con el pueblo todo sin el pueblo nada arriba campeche también acá no nos perdemos el martes del jaguar estamos al final de victor blogs por si lo quieren ver victor blogs con con doble tem saludos ven que expo un fuerte abrazo saludos al señor sergio ramos que nos mandó un buen super chat desde california un fuerte abrazo también muchísimas gracias a la gente no sé quién me mandó mil pesos de super ya no sé cuantos tenemos amigos pero este les agradezco mucho saludos al aire así si tú no desde veracruz de orizaba un saludo para la señorita la y la sanzores gobernadora de campeche viva campeche martes del jaguar al que todos le temen bueno hasta decirles que yo traigo un problema a mí me secuestraron las camionetas rando la cabina azules ya tengo dos años en campamento por de aquel lado de los portales todo balaseado por el que trabaja en la suprema corte de justicia por el martina ya la pulido me secuestraron los ramírez de 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 parientes de los que están en la presidencia este ahí en correo mayor y martina ya la pulido todo balaseado ya tengo dos años ahí en en el campamento y y no se me toman cuenta todos los días voy a la presidencia a meter escritos para lópez obrador para la jefa de gobierno y nomás no llegan tengo dos años estorbando de ahí a méxico están todas las vallas ahí este alrededor aquí en la pura esquina de es donde está livercura la otra esquina parece la mera verdad que 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 no hay presidente dijo algo que no iba a permitir este corrupción y ahí en la misma presidencia suprema corte de justicia en gobernación de zaguayo michoacán traigo seis balazos aquí así este brazo no lo puedo levantar el brazo derecho me secuestraron usted tiene el oficio de los que han metido en atención ciudadana pues aquí también se aceptan pues este estas denuncias amigos gracias por acompañarnos un saludo anastasio guzmán gracias por tu super chat hermano te te mando un fuerte abrazo gracias por todo tu apoyo anastasio véngase para acá mi jefe gracias anastasio un abrazo gracias gracias anastasio hay entrevistas ok por aquí no quieren hablar gracias también a a ben gracias a ben muchas gracias ben por estar aquí en la transmisión un abrazo a todos ustedes gracias por acompañarnos aquí en vivo y a todo color en esta transmisión donde pues estamos siendo testigos de un día histórico el día de hoy donde se celebra la expropiación petrolera donde también pues estamos celebrando ser dueños y amos de nuestra energía de el de litio y pues estamos celebrando con el pueblo mexicano aquí que están llegando de todas partes desde día de anoche vimos que llegaron de veracruz ahorita de campeche usted de dónde es de guerrero de dónde son de nuevo león vienen muy contentos muy alegres y yo creo que eso es lo que diferente nos diferencia nos hace diferentes de las marchas como la del ine no se toca no que la gente san luis potosí macal en texas a ver vengan vengan macal en texas amigos a ver cómo está que la mueve de estar hoy el día el día de hoy aquí apoyando apoyando a nuestro presidente a ver pérdeme 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 ahora sí ah no no pero yo no perfecto y disculpen amigos a ver vamos a ver ahí estuvo cuál es su nombre y melda méndez y melda méndez de dónde viene usted soy de salud así pero vengo de macal en texas de macal en texas que que la mueve este pues invertir bastante dinero es mi presidente el presidente estoy muy orgullosa mi presidente si me representa este estoy orgullosísima de tener un presidente como el sector lópez obrador perfecto desde hace cuánto usted apoya al presidente desde que empezó yo lo he seguido este mi familia mi hermana anda por allá también es de este ciudad victoria este pero venemos de san luis potosí ahorita y este estamos muy orgullosos tengo mi familia en carolina que apoyan al señor obrador estamos muy orgullosos pues como pueden ver amigos nada de acarreados puro que aquí traigo mi boleto mi boleto a ver muéstralo muéstralo porque no vayan a decir que te pagaron 500 pesos por venir a apoyar al presidente todos mis gastos yo no sé los he cubierto cubierto y mi hermana también este estamos dispuestos a seguir apoyando perfecto pero yo pagué mi boleto oye y qué piensas eso que nos habían dicho que ya se había acabado pues la gallina de los huevos de oro y pues ahora vemos que se ha descubierto pues las minas de litio más petróleo en el golfo bueno una cantidad el presidente pues protegiendo nuestra energía que piensas y qué mensaje le envías a esos opositores pues que han tratado de realmente de empobrecer a méxico pues estaban acabando a méxico gracias a dios que ahorita tenemos un méxico bien fuerte y si sigamos así con la con la transformación que nos ha dado el señor lópez obrador vamos a seguir adelante o sea el pri estaba comiéndonos poco a poco y gracias a dios este méxico despertó méxico despertó y méxico está muy rico tiene mucho tiene muy buenos como dice el señor obrador somos más buenos que malos así es pues que gracias gracias maravilla un saludo a toda tu familia dos saludos a sur carolina saludos a texas este amo méxico perfecto y en qué trabajas allá yo soy tengo un negocio de limpieza un negocio de limpieza pues eres mi compañera mucha honra mucha honra mucha honra pues felicidades por estar acá gracias hasta cuando estás hasta mañana hasta mañana veniste precisamente a lo de hoy precisamente a precisamente estaba buscando la oportunidad para venir conocer ver está precioso qué tan difícil este se te hizo este encontrar hotel todo perfecto nos vamos a hospedar aquí enfrente que éste ya comimos está muy muy padre a ver te pregunto otra cosa éste han dicho mucho en las noticias bueno especialmente en eeuu esas famosas alertas de que no vayas a méxico porque está muy peligroso como has visto tú en lo poquito que has visto la situación por acá yo pienso que eeuu es más peligroso lo dijo el presidente peligroso realmente este tenemos muchos políticos que como dice mi presidente son de cuello blanco entonces en eeuu hay más o sea esté aquí yo pienso pues no podemos controlarlo las personas que andan en sus cosas pero si no te metes con ellos exacto vamos a vivir en paz bueno pues muchas gracias tu nombre de nuevo y melda vendes gracias y melda y un saludo todo hermana que también te acompaña que estén muy bien gracias y viva a lo gracias amigos por acompañarnos gracias ya a las casi tres mil quinientas personas que nos acompañan los invitamos para que compartan la transmisión pasó micrófonos aquí a el jefe el jefe no estábamos estábamos este revisando por ahí este el tema vuelta del la denuncia que trae aquí el señor el jefe y si ya traía varios documentos del de atención ciudadana este el último que metió fue el 31 de enero este y si ya lleva un ratito el señor ahí pidiendo una situación de de justicia y bueno pues allá abajo hay un vamos a yo creo que vamos allá bajito huerta vamos allá bajito este si va a ser pero está abierta tu este tú si quieren vamos al 8 porque si yo también me meto el me meto ahí amigos vamos al de acá no 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 porque si no si nos metemos todos los vamos vamos a ir a este a recargar amigos porque la güera ya se le acabó su este su paquete no me quiero meter ahorita y al a la este bueno quiero meter ahorita ya el zócalo porque si me meto ahí a la a la calle del zócalo amigos se nos va a ir ahorita la transmisión y ahorita nos vamos para otra este para otra calle ahorita nos vamos por acá vamos por acá yo creo que quitamos este el celular del tripié quitamos el vamos por acá vamos por acá vamos por acá la pusieron ahí música y la hago también ya se pasan luego ayer que nos pusieron también la música cuando estábamos ahí que llegaron los de güera 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 aprieta este no porque ya se movió el cabezal vámonos vámonos güerita vamos a rápido porque si no este no empiezas el en vivo nos vamos a ir ahorita por acá porque acá hay un oxo ahorita nos vamos a ir por acá vamos a ir a recargarle este saldo un oxo amigos porque la güera ya no trae para activar ahorita el plan y es que si ahorita nos metemos a darle la vuelta al zócalo se nos va a caer ya ven que siempre pasa eso amigos aguantenos tantito porque si no la güera no empieza su en vivo no empieza el en vivo y no va a tener más al rato para hacer sus en vivos y estar ahí recargando entonces de una vez vamos mejor ahorita hacer la recarga saludos a todos amigos muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en el canal saludos a walter que nos ve desde veracruz jesús campeán también un saludo agustín también un saludo saludos a mis sonris agustín díaz ricón un fuerte abrazo cecilia márquez tormenta 16 leti lópez saludos hasta chicago muchísimas gracias gracias por acompañarnos aguantenos tantito vamos a ir a recargar porque la güera no trae saldo amigos rápido güera porque acá están los carros vamos a ir a recargarle saldo a su teléfono de la güerita muchísimas gracias muchísimas gracias a los que me mandaron otro super chat a olga garcía dice hola saludos hasta washington una pregunta el zócalo está vacío totalmente porque está cerrada no no y aparte es muy temprano hay vallas hay vallas lo que pasa es que hay vallas las vallas las van a quitar más tarde si 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 también eso es muy importante dice manuel serrano que le pases el número tu número para que él te recargue este mi número se queda pensando la güera lo que pasa es que no es solamente que me recargue sino que le tengo que poner un saldo previo no sé que un saldo previo verdad si ahorita le vas a tener que poner 30 primero normal así este que entre y luego le vas a meter el saldo normal güera si para que te agarre porque si no se va a le vas a meter saludos ahí vienen de mexicali la banda jajaja ahí viene la banda de mexicali nos saludaron si quieres este escríbeme por telegram el ITV oficial y ya después nos podemos poner de acuerdo para que me ayudes en otras este transmisiones con esa recarga porque si se le sufre mucho ya había recargado pero anoche no active y se me comió el saldo entonces cuando hice mi transmisión por eso la hice tan poquito tiempo porque ya no tenía así que gracias a todos los que pues de buena voluntad nos ayudan aquí estamos caminando en la calle 5 de febrero vamos a hacer una recarga la verdad que se siente buena vibra hay buena temperatura verdad Vic buen ambiente el clima está muy bueno no está super caliente y no está frío está muy bien así que les saludamos a todos los que nos están viendo que vienen en camino que vienen de varias partes del estado de Oaxaca de Veracruz de Querétaro un saludo a toda la comunidad de Peñitas que nos están viendo también saludos a todos y gracias a los que apoyan este canal a través de un super chat muchas gracias por patrocinar pues porque si se llevan gastos así que les agradecemos sus apoyos también pueden apoyar con un like con un comentario gracias gracias y felicidades al equipo de béisbol que ganamos ayer a Puerto Rico el presidente estaba bien feliz feliz si estaba bien feliz fíjate que saludos a cielo saludos cielito pútala donde estará dice que aquí está el Oxxo ya lo vi aquí está güerita el Oxxo ya ya llegamos espérame aquí me voy a esperar tantito porque recuerda primero 30 y luego ya le metes el saldo bueno amigos ya estamos aquí una disculpa nos van a decir que chingados están haciendo allí Víctor bueno pues este venimos acá al Oxxo estoy aquí ahorita fuera del Oxxo porque la güera tiene que hacer su recarga para que pueda iniciar su transmisión entonces este pues ahorita que estamos un poquito todavía desahogados nos venimos para acá una disculpa si no nos fuimos para grabar ahorita la cine pero ahorita regresamos amigos hay mucho tiempo ahorita hay mucho tiempo ahorita este y bueno pues ahorita nos regresamos otra vez Víctor no digas tanto Oxxo le das publicidad bueno pues estamos aquí afuera Nazaret Ramírez un saludo gracias por el saludo Antonio Chávez también saludos Víctor Rita Lourdes saludos a Guerrero muchos guerreres estamos celebrando con nuestro presidente ok Ernesto Flores saludos a cielo Jesús Compián saludos también Rosa Isela González hola Víctor cómo estás María Corsar un saludo Inés García Riva AMLO el mejor presidente Daniel Balán con cuánto de recarga se necesita para transmitir miren por lo regular siempre pues podemos meter 100 pesos podemos meter lo que sea lo que sea lo que sea pero primero le tenemos que poner como que una base amigos entonces ahorita Dice mi sonris que ya Filipo sí ya sabemos este sonris gracias un saludo Alberto Chávez saludos desde Monclova Coahuila Merri dice es un honor estar con el presidente Fraustro Domínguez saludos hasta Coatepec Veracruz la tierra del mejor café del mundo un fuerte saludo también hasta Coatepec no al tabaquismo no al oxo dice por ahí es que desafortunadamente amigos tenemos que llegar aquí a estos bueno hasta tienda que a lo mejor dicen que no la no le demos promoción pero tenemos que llegar aquí porque pues es aquí donde nos pueden hacer las recargas y es ahí donde podemos este colocarlo como para activar el plan saludos a Roque Flores dice carguen bien las pilas y ACC News un saludo gracias Rosalba Tinoco saludos hasta Michoacán Víctor Arriaga saludos hasta New Jersey Manuel Agatón saludos hasta Atlanta Georgia un fuerte abrazo hasta Atlanta Georgia amigos dice Jorge Camacho no al Judas del Monreal David Castro saludos Víctor desde Ciudad Juárez Chihuahua apoyando a Orador un fuerte abrazo saludos Rey Arturo Barranco gracias por estar aquí en el canal Víctor Arriaga también gracias 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 a todos Chet Mestri Juan Manuel Yovola Renata Luna dice a qué hora creen que ya esté lleno el Zócalo lo que pasa es de que ahorita todavía hay vallas eh hay vallas en el Zócalo saludos a Capitán Manuel Mares también un saludo muchísimas gracias gracias hasta dice el Capitán que nos saluda desde New York Fructoso Dominguez saludos desde Coatacuña ya te saludamos Fructoso Guillen Arroja saludos también amigo Ángel Mejía saludos hasta Michigan José Juárez desde Seattle ánimo gracias este amigo Canelita también un saludo muchísimas gracias ahorita los voy a saludar tenemos tiempo dice Gabriel Hernández que presentes desde Chicago mi tocayo Víctor Arriaga gracias Isidro Sebastián saludos hasta Chicago gracias hay mucha gente de Chicago mucha bandita de Chicago Juárez Eugenio también un fuerte abrazo Gilberto González saludos siguenos apoyando desde New Heaven Connected un fuerte abrazo hasta New Heaven Connected Carlos López Víctor en Los Ángeles nos reuniremos en la placita Olvera que bueno que se reúnan también desde allá desde Los Ángeles en la placita Olvera saludos a toda la banda que se reúna desde la placita Olvera amigos allá en Los Ángeles muchísimas gracias también por avisarnos ahí está ya pasado el mensaje saludos a Doña Amparo Gilberto Jancito saludos hasta León Beach saludos amiga Guadalupe un fuerte abrazo amiga gracias por acompañarnos siempre Guadalupe saludos hasta Los Ángeles Guadalupe El Chino Man saludos hasta Illinois gracias Juan Flores saludos hasta El Paso Texas y mucha banda miren ya va para allá ya van allí los que van a apoyar al señor presidente ya va mucha bandita también ahí van para allá saludos a él y dice Tláhuatl Ricardo Vasco un saludo también saludos hasta Ciudad Sagún Gabriela Gabriela qué Gabriela Patricia un fuerte abrazo amiga ya ya quedó amigos ya nos vamos ya puro saludo saludo y saludo y no damos nada de información jajaja vámonos amigos vámonos saludos a nuestro amigo Félix Aguilar saludos Víctor desde Manhattan Nueva York un fuerte abrazo con el presidente hasta el final digo lo mismo mi estimado Félix Aguilar y gracias por tu super apoyo al canal saludos saludos ahí va la banda ahí va la bandita nos conoce luego luego nos saludan ahí va un suscriptor ya vemos aquí un suscriptor jajajaja bueno amigos ya regresamos otra vez para el Zócalo eh ya acabamos ya nos vamos ya nos vamos otra vez para el Zócalo ahí vamos de retacho otra vez pues es que hay que saludar a las razas dice Nazaret Ramírez si ahorita si porque no estamos este entrevistando no estamos al pendiente de la gente que nos saluda ahorita si los saludo a todos a todos fue la hora de los saludos ahorita amigos jajaja saludos hasta Coyote Coahuila muchísimas gracias a toda la banda que nos ve de diferentes partes de nuestro país de diferentes partes de eh algún estado de la unión americana a todos de corazón muchísimas gracias amigos por apoyarnos por estar al pendiente de nuestras transmisiones en verdad en verdad amigos les agradezco mucho porque yo sé que todos los que llegan al canal amigos son gente que nos sigue que quiere saber lo que está eh ocurriendo en estos momentos en el Zócalo de la Ciudad de México con el tema de la reunión del señor presidente y bueno por eso yo se los agradezco en verdad amigos yo estoy muy agradecido con todos ustedes porque son gente eh real no son bots son gente real son gente que apoya el señor presidente de cualquier parte de nuestro país y aguas aguas fuera aguas fuera y eso en verdad no tiene eh no tengo como agradecérselos en verdad amigos en verdad yo les agradezco bastante todo su apoyo y eso lo vimos también en la marcha de los rosaditos amigos llegamos a casi veintiún mil personas conectadas en vivo y la verdad la verdad este pues muy contento amigos la verdad muy contento que la gente siempre está al pendiente de lo que hacemos güerita no? si así es muy pendiente y este como ustedes pueden ver ya hay mucha actividad aquí en el centro muchas personas ya dirigiéndose hacia el Zócalo todavía no quitan las vallas pero las van a estar quitando previamente para que pues ese Zócalo se llene va a estar a reventar van a empezar a llegar pues de distintas partes del país incluso pues los paisanos que ya están aquí que les enviamos un saludo y pues un agradecimiento a los que nos ven a través de las redes sociales que no pudieron estar aquí pero que a través de nosotros van a estar viendo este gran evento esta gran fiesta porque pues eso es lo que es es una fiesta y es una fiesta doble porque el presidente está muy contento porque ganó el equipo adiós ya se van ya apenas va a empezar ganamos de Michoacán ok ven ven desde Michoacán ahorita nos vemos gracias cuídense desde Michoacán ven amigos desde Michoacán y pues este doblemente contento porque ganó el equipo de béisbol mexicano le ganó a Puerto Rico sorry Puerto Rico I'm sorry Puerto Rico Oye está bien feliz, ayer era el presidente Feliz, me encantó ese video La verdad Me encantó ver al presidente así de contento Porque pues con todo el estrés Que tiene, todo Lidiar con muchas, muchas Cosas y creo que si fuera Otra persona No la No la libraría, yo hubiera cuiteado como se dice Allá en Estados Unidos Agradecele a Bernardino Ortega Dice apoyo total a AMLO Y el pueblo es ahora O nunca, derrotaremos a los Delincuentes, racistas del Friarredén, el poder judicial y medios Vendidos, agradecele el superchat Gracias Bernardino por tu Apoyo, y también a la señora Balvina que también nos manda otro Superchat, dice los guerreros Los de Guerrero estamos con nuestro presidente López Obrador, gracias Gracias Balvina, gracias Tierra, allá tierra caliente verdad Tierra del toro Y tierra de Evelyn Salgado que Este, pues Muy afortunados eh Aquellos que tienen una Gobernadora mujer Pues la verdad que le están echando Muchas ganas Están poniendo muy en Alto la vara Las mujeres gobernadoras La verdad Así como Laida Sansores Evelyn Mara Y pues La verdad también Nuestra Bueno aquí en la ciudad La doctora Claudia Sheinbaum Que por cierto la vimos cuando llegó La vimos cuando llegó Si no la vieron Le pueden hacer El video Hacia atrás Para que vean cuando llega La doctora Claudia Sheinbaum Y ya llega para no irse eh Ya llega para estar En el evento Y para aquellos que nos están buscando Estamos aquí en la calle Veinte de noviembre Vamos a llegar aquí a la calle Bueno ya estamos en la calle Veinte de noviembre Allá pueden ver al fondo La catedral Esa catedral Metropolitana Una de las catedrales Más hermosas Del mundo Con mucha historia Donde hace poco Se acaba Se encontraron Se descubrieron Unas reliquias Allá Encima en las torres Bellísimas Donde pues Se anotaron Se pusieron en el registro Y Víctor Se volvieron a poner En su lugar Porque si lo hubiera Descubierto Los neoliberales Primero Ni nos hubiéramos enterado Y segundo Se las hubieran robado Tercero Las hubieran vendido Por ahí en el extranjero A millones De dólares Así que Tenemos un gobierno Tanto Del presidente Como aquí De la doctora Claudia Sheinbaum Que cuida en el patrimonio Nos están preguntando Que pex con el búfalo A ver si puedes buscar Su transmisión Buenita Este Para ver donde anda El búfalito Ahorita lo vamos a encontrar Amigos Búfalo Ya estaba en camino Pero este Pues iba a dejar Este Su Bufa Bufa ¿Cómo se llama? Búfalo Móvil Búfalo Móvil Y bueno pues este es el El carrito del día de ayer Amigos Donde viene Lorenzo Córdoba Felipe Calderón Y Genaro García Luna Amigos Este carrito Pues lo van a Vamos a ver si lo tratan De ingresar Por el momento Todavía no se Este Arriba 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 Dice allí Nuestra jefa Eso Saludos Pues este Creo que Está ¿Por dónde está Huerita? ¿No te da? Creo que está Allá En la Por Por la Alameda ¿No? Anda por la Alameda Yo creo ¿Quién me puede decir Y ustedes amigos Este ¿Dónde anda el bufalito? Ah Está por la Avenida Juárez Uh Está bien lejos Bueno ¿Vas a quedar aquí Nada más o vas a Este Es que mira Lo que pasa es que si bajamos allá Se va a cortar Güera Allá abajo Mira Y este Pues si quieres ya Prendele Yo creo que ya Ya llevamos Este Ya voy a llegar a 50 minutos Entonces este Yo creo que ya sería Necesario que tú le prendieras Y luego ya hay música Aparte amigos Porque aquí hay Ya hiciste tu transmisión Para hacer el otro lado Sí Saludos Saludos Ahí tengo que pasar también Hay un chorro de banda Que nos saluda amigos Quiero una foto Del carrito Tú tomaste ayer fotos ¿No? Sí Se las podemos enviar Por Telegram amigos Por Telegram O Hasta en mi Facebook Tengo un Facebook Tengo shorts De ese carrito De ese carro O sea Pueden ir a verlo Pero aquí alguien Quiere una fotito Ah bueno Pues escríbeme por Telegram Por Telegram Busquen a Eli O si no Anoten mi número Para WhatsApp Puros WhatsApp Es el 55 3176 8160 Y ahí díganme Hey Víctor Yo soy el que quiere La foto del carrito Y ya Se las mando ahí En el WhatsApp Es el número 55 3176 8160 Por favor Si son tan amables Eh Dice Rosa Alba Dios bendiga El señor presidente Claro que sí amigos Vámonos por acá Vámonos por acá Y bueno pues Ahorita vamos a tener Una panorámica Por acá Por los portales Vamos a ir por los portalitos Vamos a ir por acá Para documentar Ah miren Aquí está la general Acá está cocinando Y acá está el Hank Acá los vi Y creo que acá anda el Manu Ya nos encontramos acá Compañeros Youtubers Ya llegamos Vamos para acá Vamos a saludar A la general Vamos a llegar Aparte de todo señores Yo estoy defendiendo A la patria De los narcos Que se encuentran En la suprema corte Encubridores De la delincuencia Podrida Del poder político Pasado No les tengo miedo Les voy a mandar Un costal de naranjas Y una penca de plátano Para que me la pelen Pendejos Oye y también Por ahí mándales Una rejita de huevos Porque les hace falta Si los que a ustedes Les faltan A mi me sobran Por eso se indignaron Les dolió mucho La imagen Pero el fondo No les duele A ustedes les dolió La imagen Porque es lo que representan Una bola de corruptos De criminales Desde el poder judicial Y del poder del INE También Pura mierda Ya nos tienen Hasta la madre Pero para el 2006 Van a estar acabados Perdón PAN, PRD Movimiento Ciudadanos Les vamos a entregar Su constancia de defunción Así es Ya como dice por ahí Laida Sanzores Prácticamente En esta cuarta transformación Le estamos poniendo Los clavos en el ataúd Al PAN A Movimiento Ciudadano Ni siquiera quiso meter Candidatos en el Estado de México No, no, no tienen miedo Saben que no la van a hacer Hace pocos días Me encontré a Jesús Zambrano Pidiéndole chichi A la ministra Todos los delincuentes Se vienen a currucar con ella Ahí vino el PAN Y todos a pedir Que les den el apoyo Y que se vienen a amparar Tienen razón Los delincuentes Se amparan solos Vienen a pedir Los del INE Todos vienen a pedirle A una delincuente Que apoya a los delincuentes Así es Prácticamente se amparan Porque son el lampa De la justicia Muchísimas gracias Julia Y vamos a estar aquí Con ustedes Apoyándote Feliz día Gracias Andrés Manuel Porque yo digo Viva los héroes Que nos dieron patria Y Andrés Manuel Que la rescata Gracias Esa chayotera Para que diga mentiras Aquí está la verdad Generala Oiga Este ¿Cómo le ha ido En el tema En el tema De lo que usted Había hablado Con este Con Radio Búfalo Con este Con Julio Ya no la han Molestado En el sentido De que Sigan con el tema De Norma Piña Creo que fue un tapón De boca Cuando ustedes Los medios Este Que son verdaderos Que son reales Los medios Este Youtubers Se quedaron callados Ya no me volvieron A decir nada Ya no habló López Dóriga Ya no habló ninguno Y pues Que pena por ellos No porque necesitan Agarrarse de una mujer Luchona Para hacerse famosos Y pues Se echaron al pueblo Encima Me llena de satisfacción Saber que Nací en Guatemala Pero decidí ser mexicana Por convicción Y de corazón Y ahorita Que llegué al Zócalo Gente de Estados Unidos Gente de todos Los estados De la república Se paraban Y la foto Señora Gracias Felicitaciones Por como lucha Y estamos con usted Y no le van a tocar Un pelo Porque la tocan a usted Y nos tocan a todos Entonces les agradezco A ustedes como Youtubers Que están pasando la nota Y al pueblo de México Que me apoya De hecho Tú habías comentado Con Julio y Radio Búfalo Que Hay varios colectivos Bueno Usted sabe Que usted peleó mucho En los sexenios De Calderón De Peña Nieto Y sobre todo También decirle Pues ya sabe Yo soy Texcocano Y pues allá La bandita de Atenco También está presente Con usted Doña General Pues mira Les agradezco mucho Había varios colectivos De varios lugares Incluso autodefensas Que me decían Que se descolgaban Para México Si a mí me tocaban Y que si yo necesito Hacer una reunión Frente a la Suprema Corte Frente a la Suprema Corte Con la gente Que me apoya Que vienen de Mexicali Y de varios estados De la República Me siento apapachada Por la resistencia Civil pacífica Que es a nivel nacional Y por la gente De aquí De la ciudad También Que me han estado diciendo Estamos con usted Y si usted nos dice Que acudamos algún día A la Suprema Corte Vamos para apoyarla Ayer estuvimos ahí Nuevamente Me vine como La ministra pirata Que es Norma Piña Porque se la sacaron De la manga A ella no le correspondía Ser directora De la Suprema Corte Y estamos aquí De pie con dignidad Y con amor a esta patria Y por cierto También Bueno Yo le tomé La transmisión A Radio Búfalo Mucha gente La apoyó General Mucha gente Le decía Que Ahora sí Que usted sí representa A mucha bandita Sobre todo A los paisanos Me decían Desde Estados Unidos Honestamente Desde allá También toda la gente Que se sentían Respaldados por mí Que yo era la voz De los que no estaban aquí Me siento orgullosa Y me siento digna Sin sentirme en el aire Agradecida con todos Y cada uno De los que me apoyaron Y los que dicen Que yo los represento Nunca los voy a defraudar Yo la lucha La he seguido Con dignidad Con honestidad Y nunca he lucrado Con la lucha Yo no le pido dinero A nadie Ni abuso de nadie Para poder seguir luchando Mi lucha Es por convicción Y es de corazón Amo a México Porque aquí encontré El amor Que en mi país No tenía Yo no vine a México Por hambre Yo vine a México Porque quería sentirme Amada Como ser humano Y es lo que estoy haciendo O sea devolverle a México Lo mucho que me ha dado Un hogar Y una familia Que son todos ustedes Y aquí también La están saludando Generala Tenemos casi 3500 personas Y la están saludando Y dicen que tiene Muchos webs Muchas gracias Y sí Miren llegando a México Como que salieron De su lugar En lugar de estar adentro Salieron Para poder luchar Por esta patria Tan hermosa Bueno pues muchísimas Gracias Generala Acá está el compañero Amblito Gracias ¿Qué pasó Amblito? No pues vino a apoyar Como siempre Viene usted siempre a apoyar Siempre trae su máscara Su performance Bueno pues ahí andamos Sí acá está atrás Acá está la vuelta Sí acá está Acá está Sí 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 Ya sabemos Cuídense Aquí Cuídense Aquí está el Manuel Aquí está Aquí está Mano Mano Estraso ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo estás? Muy bien Contento aquí En este día Histórico No solamente histórico Sino tan representativo El 85 aniversario De la expropiación petrolera Imagínate Ayer platicábamos A ver que no nos atropellen Por acá Este Ayer platicábamos Estimado Víctor Que el PAN decía Que estaba orgulloso De la expropiación petrolera Vente para acá Para que no Estaba orgulloso De la expropiación petrolera El PAN Imagínate Víctor Tan orgullosos que están Uno no se explica Cómo pueden mentir Tan descaradamente ¿No? Si el PAN Nace justamente Como la consecuencia De la expropiación petrolera Tú te acordarás Que el fundador Del PAN Manuel Gómez Morín Era un hombre Que creía En los principios De la derecha capitalista De la propiedad privada De libre mercado Y al igual que al día de hoy El PAN En su origen Y hoy en su presente Nace a través Nace a través de Los poderes fácticos Es la congregación De la élite académica De los intelectuales Del poder intelectual Del poder académico Del poder eclesiástico Del poder empresarial Esos son los valores Que unió al partido Acción Nacional En 1939 A consecuencia De la expropiación petrolera Por eso Esta celebración Es profundamente Izquierdista Incluso yo diría Que es Izquierdista Socialista El presidente Lázaro Cárdenas Fue un presidente Socialista Imagínate La gran tragedia Del PRI Que hoy Tachan a López Obrador De socialista Y el mejor presidente De la historia Que tuvo El partido Revolucionario Institucional Fue un presidente Con una visión Izquierdista Socialista Con el 18 de marzo Del 38 Sí Pero también Con la creación Del Consejo Nacional Campesino También con la creación De los comedores Comunitarios Para estudiantes También para la creación Del Instituto Politécnico Nacional Esa izquierda Socialista Es la que hoy Viene a celebrar Al Zócalo Capitalino Y es la única Que tiene el derecho Legítimo De decir Viva México Y viva la soberanía Energética Estimado Víctor Bueno pues ahí está Su opinión De nuestro Gran amigo Manu Y bueno pues aquí Vas a andar Mi mano Vas a transmitir En tu canal No yo vengo Hoy es día Hoy no es día laboral Para mí Hoy vengo a disfrutar Hoy vengo a presenciar Y para eso Para eso Por supuesto Que ya está En los maravillosos Trabajos Que realizas tú Estimado Víctor Eli Radio Búfalo Vicente Serrano Ya uno más Ya la gente dice Ay Cacual Oye si por cierto Estás diciendo Ahorita Moma Que tiene siete Ventanas abiertas Ahorita en su casa O sea El Cisen Me queda Que se quedaba corto Ahorita Desde algún punto De la República Mexicana Uno de ustedes Está viendo a Víctor Y en la computadora Traen a Vicente Y en la tele Traen a Eli Y en el Todos 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 están al pendiente De lo que hacemos Y eso está bien Ustedes son el verdadero Cisen para que vean Mi estimado Mano Pues muchísimas gracias Saluda a toda la bandita Te está saludando ahorita En estos momentos En la transmisión Y bueno Pues ahí andamos Ahí andamos Con toda la actitud Ahorita mi estimado Mano Un abrazo Que Dios los bendiga A todos Y que viva México Gracias Mano Ya güerita Ya está Ya dale Le vas a prender aquí Préndele Ahí está El buen El buen amigo Vicente También está Vicente Está Vicente ahí Güerita Saludos a todos ¿Quién me mandó Superchad? A ver déjame ver Chave López Muchísimas gracias Por tu Superchad Hermano Que Dios se lo multiplique Osvaldo Cruz Saludos desde Los Ángeles A nuestra Generala Ella sí nos representa Y a todos Exactamente Déjame saludar acá El buen Chente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás güey? Ahorita no Interrumpimos al señor Vicente Porque va a entrevistar Ahorita la Generala Está en cuadro Este Ya saludamos ahí El buen Chente Ya vas a empezar Güerita Porque Ándale güerita Oye ¿Y el cocinando? Se fue para allá Para la 20 de noviembre ¿Para la 20? A unos ¿Ya vas a empezar güera? Sí, pero yo quiero ir allá Mira ya pusieron Allá el letrero ¿Qué pusieron? Es que no se activa Este cuchillo Bueno se activa ¿Pero ya te jaló Ya te jaló El saldo? Revisa Sí, ya te jaló El saldo A ver Oh mira Aquí andan A ver A ver Présamelo ¿Cuánto le pusiste? Creo que tenía 130 Ahora ya tiene 115 Pero no le volviste a dar No le volviste a dar Este Recarga Ya prepáralo Es que no le ha mandado el mensaje a la güera Saludos a todos amigos Dice güerita cámbiate de compañía Es que solamente lo podemos hacer con Telcel No con otra compañía Jorge Pineda Saludos a todos los que participan en esta marcha Miren pues bueno pues aquí está Ya la Y acá se están echando Un huipe Se están echando un huipe Aquí es una fiesta ahorita eh amigos Vamos a ver de todo De Tocho Morocho De Tocho Morocho Eh voy a esperar ya nada más ahorita amigos A que empiece la güerita Porque ya le voy a Ya le vamos a dar los este Los micrófonos Maggie ¿Cómo estás? Saludos hasta Tijuana Magali perdón Gracias por estar aquí Roberto Rodríguez Por ahí anda Quesadilla de verdad Es campechinenio Ya que son pareja No sé amigo La neta yo no sé Si andan acá los dos compañeros Este Pero si andan pues ahí este Ahí ahorita Vemos y les avisamos Cecilio Rodríguez Saludos hasta Phoenix Enrique Trejo Es una fiesta Es una fiesta cuando se junta la Legión Obradorista Sí Es pura felicidad amigos Pura felicidad es Eh Sinceramente Yo lo tengo que reconocer Aquí están Chanto Huipe Miren Es una zarigüeya ¿No esa? Sí Es una zarigüeya ¿No esa? Cuántate Que me pone poquito a poco Es una zarigüeya Que me vuelve loco Que me pone poquito a poco Es una zarigüeya Me pone narizá Nunca me de él Ay Es una zarigüeya ¡Eso, chinga! Una fiesta, amigos, aquí ahorita. Con toda la banda ahorita, amigos. Aquí, abajo del portal, ¿qué pasó? Ok, cáralo. Saludos hasta Texcoco, amigos. Héctor Hernández, saludos. Saludos, amigos. Huser, Arnus. Los dos se lonchan. Manuel Luna, ya voy para el Zócalo. Ok, amigos, acá los esperamos. Sí, ahí está Ramón, Mamá, Verónica, Valderrama, saludos. Ya está a punto de iniciar su transmisión la güerita. En cuanto prenda su transmisión, amigos. Y ustedes sepan que ya tiene su notificación. Les cedo la transmisión a la güerita Elite TV oficial para que vean lo que les va a transmitir ahorita. Saludos, Alfredo, hasta Querétaro. Un saludo, hermano. Vladimir López, deberían de juntarse los youtubers en estos momentos. Es que cada quien trae su agenda, amigos. Recuerden que nosotros no les decimos nada en lo absoluto a ninguno de los compañeros. Y aquí viene Ramón. ¿Qué pasó, Ramón? Te hubieras metido en la fiesta de los jarochos, hombre. Así es, así es, mi estimado Víctor. ¿Cómo viste el ambiente de los jarochos? Porque me sorprendieron muchísimo porque me avisaron que estaban todos, o sea, toda esta banda, así hasta Palacio Nacional, están puros jarochos. Tlapacoyan, Orizaba, Córdoba. ¿Los paisanos? Sí, mis paisanos, mis paisanos jarochos. Por eso vine un ratito a bailar porque me decían que estaba Beatriz. Pero es que ella se parece mucho a Beatriz, pero no es Beatriz. Es la subsecretaria de planeación de allá de Veracruz. Trabaja con Cuitláhuac, también ahí en el gobierno. Pero, pues, ahí estuvimos, ¿no? Ok. No, pues, muy contento de estar aquí el día de hoy, Ramón. Pues, ya creo que ya quitaron las vallas. En estos momentos estoy viendo ahorita que ya están retirando las vallas. Vamos a empezar a retirar las vallas para que ya empiecen a entrar a la Cruz de Vida. Hola, Costas. Hola, Costas. Aquí anda, mi estimada. Eli, ¿te va? ¿Cómo andas? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Te perdiste la fiesta, Jarocha. Ahí la tenemos grabada, exactamente. A darle una vuelta. Sale. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, Ramón, ya sabes. Muchas gracias. Bueno. Amigos, pues, ¿dónde está la güera? Ya se me peló. Ya no la veo. Ya no veo a la güera. Ah, creo que se metió ahí el portal. Amigos, pues, yo ya voy a cerrar la primera transmisión del día. La güerita va a empezar su transmisión en estos momentos. Y, eh, está ahí. Sí, ya está. Ya, creo que ya le va a dar, este, inicio a su transmisión, güey. La güerita, amigos. Saludos a todos. En estos momentos se están retirando las vallas. Ya hay, este, acceso hacia la plancha del Zócalo. La gente, obviamente, pues, ya va a empezar a tomar sus lugares. Me imagino que hay mucha gente que también, pues, empezará a colocarse enfrente del templete para ver al señor presidente, dar inicio a las cinco de la tarde, pues, este mensaje a los mexicanos. Otro aniversario más por la expropiación petrolera. Y, bueno, pues, ahorita que nos está permitiendo todavía realizar la transmisión, amigos, pues, podemos llevarle las incidencias de lo que está sucediendo en estos momentos en el corazón de nuestro país, el Zócalo de la Ciudad de México, amigos. ¿Sale? Dice Carlos López, hoy en la placita Olvera, las dos. ¿Sale, Carlos? Ahí está el mensaje para la banda de Los Ángeles que guste acompañar a nuestro amigo Carlos. Pueden ir a la placita Olvera, Carlos López Candelo. Saludos a Carlitos, a Carlitos, a Carlitos. Don Carlitos, un saludo hasta Los Ángeles. Ya sé quién es usted, Don Carlitos. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí. Y ya empezó la güera. Yo me despido, amigos. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Nos vemos más al rato con otra transmisión más. Váyanse al canal de Elite V Oficial. Ya está en vivo. Nos vemos. Cuídense mucho. Y nos vemos más al ratito con más información. Gracias a todos los que nos apoyaron. Bye.